Bien, continuamos con la información. El síndico del municipio está pidiendo información sobre los avances de las obras del programa de movilidad urbana. El síndico José Luis Canales de la Vega señaló que en las obras que se realizan como parte del programa de movilidad urbana se han detectado retrasos, por lo que ha solicitado información sobre esta situación a la empresa encargada y al administrador del proyecto. El secretario de ayuntamiento Héctor Arceluz. En estos dos meses y medio que tienen casi tres meses de inicio de las obras ya formalmente, no ha avanzado lo que se había proyectado. Pero estamos nosotros también insistiéndole tanto a la empresa como a la empresa supervisora y al propio municipio, un municipio, bueno, pues que estén pendientes de que las obras se den necesidad en el tiempo para el cual se contrataron. Canales de la Vega señala que las obras no avanzan de acuerdo al tiempo que se había planeado, pero sin embargo registran avances significativos. Mister Dios. Sí. Sí. Sí.